Fabiana Ayacida ha vuelto a creer en el amor. Instarándula compartió imágenes de la China, donde luce besando y abrazando a un misterioso galán. Fabiana Ayacida anunció en las últimas semanas su separación con Mario Rangel. El excombatiente dejó entrever que su aún esposo le habría fallado, por lo que en medio de una decepción terminó separándose de la peor forma. Sin embargo, el portal de Instarándula ha confirmado que la chicariality habría encontrado nuevamente el amor. En las imágenes difundidas se observa como la China abraza y besa a un misterioso galán, quien formó para de su grupo el último fin de semana. Ellos se muestran en una discoteca y bailando. Además, aparecen juntos en medio de una salida con amigos. China Ayacida apareció decepcionada. Fabiana Ayacida explotó en llanto recientemente en sus redes sociales luego de revelar que se enteró de algo sobre su expareja, Mario Rangel, antes de ir a firmar los trámites de su divorcio. A través de sus historias de Instagram, la popular china comentó que si bien hace una semana hablaba maravillas de su todavía esposo, ahora todo se le derrumbó. No saben, ustedes dirán, hace una semana la China hablaba maravillas. No saben lo que me pasó hace unos días. Se me derrumbó todo, todo, todo. Pero bueno, cambiando de tema, lo bueno es que me casé civil, es al toque, es una firma y listo, no me casé religioso gracias a Dios. O sea, firmo hoy y en dos meses sale mi divorcio, divorciada, separada, ya listo, por fin, comentó además de asegurar que siente mucha impotencia, rabia y cólera por su ex. Además, Fabian Ayacida reveló que su mamá le ha pagado diez sesiones de terapia para que salga de esta dolorosa situación y que muchos programas, como Amor y Fuego, la han invitado para que cuente su historia.